Salmón encebollado Hoy vamos a hacer salmón encebollado Laminamos un puerro y dos cebollitas Echamos el puerro a una sartén con aceite Y la cebolla para adentro Salamos un poquito Una vez haya pochado, apartamos la cebolla Cortamos en la dos unos lomitos de salmón Y los echamos a la sartén Un poquito de sal Una vez sellado, echamos de nuevo la cebolla Una cucharadita de pimentón Otra de orégano Echamos un chorrito de vinagre Que se haga un poquito Y un culito de agua Dejamos que absorba casi todo el agua Y luego servimos Y emplatamos Yo creo que tendríamos a catarlo Espectacular, está muy bueno